El arte de tratar a las mujeres Arto a Schopenhauer Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, escuchar el audiolibro sin interrupciones o el resumen para una mayor comprensión, dejaremos los enlaces en la descripción. Introducción Si el mundo nació por un capricho de Dios, entonces la mujer es el ser en el cual el Ser Supremo Hacedor quiso manifestar a cabalidad el lado impredecible de su insondable naturaleza. Este postulado, que de hecho no dista mucho de las convicciones más arraigadas en el ánimo masculino, debería por sí solo persuadir a cualquier hombre o mujer de la utilidad de este pequeño ensayo. El tema es delicado, pero no puede ser eludido. ¿Qué pueden enseñarnos los filósofos? Por definición depositarios de la sabiduría, pero en bancarrota en asuntos del amor, sobre cómo tratar a las mujeres, que nos aconsejan para manejar sus hundívagos comportamientos y frenar así este nuestro oscuro objeto del deseo? ¿Qué estrategias sugieren para complacer al gentil sexo? Filósofos y mujeres Un desencuentro secular Desde tiempos antiguos, las relaciones entre los filósofos y las mujeres han sido marcadas por un desencuentro irremediable. Si repasamos la historia del pensamiento filosófico desde esta perspectiva, a simple vista se puede tener la impresión de que la filosofía fue y será siempre un asunto meramente masculino. Sin embargo, si miramos bien, veremos cómo no faltan, desde la antigüedad, las figuras de mujeres pensadoras. En el primer siglo antes de Cristo, el estoico Apolonio encontró material suficiente para redactar una historia de la filosofía femenina. Y Filócoro escribió todo un libro acerca de las filósofas pitagóricas, que fueron, en realidad, una multitud. Pero nuestra mayor gratitud es con el escritor y erudito Pils Menach. Menach ha sido visitante del Hotel de Rambouillet, muy admirado por Madame de Fayette y Madame de Sévigne, que pasó a la historia por la caricatura que de él hizo Molière en el personaje Vadius de las Mujeres Sabias. Recorriendo pacientemente los siglos, Menach recopiló en 1690 una historia Molière-un-philosopharum, que aún resulta provechosa y divertida de leer, pero cabe preguntarse ¿cómo es que de todas las venustas filósofas ahí nombradas no quedó un solo pensamiento? ¿Ningún fragmento se salvó de la furia destructiva del tiempo? ¿Fue tal el caso o debemos pensar con Hegel que en este campo la historia universal emitió su veredicto? Es decir, que tal vez en el fondo aquellos pensamientos no ameritaron ser conservados. sea como fuese, la tradición del pensamiento occidental, a pesar de la diversidad de las posiciones, las tendencias y las escuelas que lo constituyen, muestra una inquebrantable capacidad de apartar, de excluirlo de un papel activo en la filosofía al sexo femenino. Si la comparación no suscitar hilaridad y si alguien ya no lo propuso, podríamos aventurar la siguiente tesis. Así como Heidegger afirmó que la filosofía occidental se caracteriza por el olvido del ser, nosotros podríamos sostener que ella está asignada por un olvido mucho más impactantemente escandaloso, el olvido de la mujer. Desde Tales, escarnecido por una sirvientilla de Tracia, hasta Wittgenstein, enredado con Marguerite, los filósofos han contribuido sistemáticamente a este ostracismo, tanto en la teoría como en la práctica. Una prueba indirecta de este desencuentro es, por ejemplo, el hecho de que ninguno de los filósofos más antiguos, los presocráticos, se hubiera casado. El primero en traspasar ese umbral fue Sócrates, que se casó con Jántipa. Sin embargo, todos sabemos las consecuencias. El mismo Platón, que en todo lo demás consideraba a Sócrates como el modelo, se abstuvo por completo de seguir su ejemplo en este sentido. pese a que en la república reivindica la igualdad de derechos para las mujeres, admitiéndolas realmente en el estudio de la filosofía. Lo malo es que en esta obra él tan solo presenta una utopía. En el timeo, por el contrario, cuando expone la doctrina de la metempsicosis, sostiene que las almas son, en origen, masculinas. Aquellas que viven de manera indigna están destinadas a reencarnar en un cuerpo femenino y si vuelven a comportarse mal, transmigrarán a un cuerpo de animal. De esta forma, termina por asignar a la mujer el estado de ser inferior, a mitad de camino entre el hombre y el animal. Otro seguidor de Sócrates, Antístenes, el cínico, afirmaba que el amor es un vicio natural y que si Afrodita se le acercaba, la aniquilaría con una saeta. A fin de evitar toda clase de problemas, su alumno Diógenes de Sinope recomendaba la práctica del autoretismo. Para poder encontrar un gran filósofo capaz de mantener un matrimonio normal, hay que llegar a Aristóteles, quien, de hecho, logró conciliar la vida contemplativa con la conyugal. Se casó con Pitia y con ella tuvo una hija. Además, luego de enviudar, recibió en su casa a otra mujer, Herpilis, que le dio un segundo hijo, Nicómaco. Por el cariño con que en su testamento habla de las dos, podríamos deducir que ambas uniones fueron felices. El estajirita dispuso que los restos de su esposa fuesen colocados al lado de los suyos y dejó parte de su herencia a Herpilis. Sin embargo, para corroborar cuán arriesgada estaba la idea de la incompatibilidad entre actividad filosófica y presencia femenina, basta ver cómo los siglos le achacaron al inocente, maestro de los que saben, una tradición denigratoria que difundiría a una imagen poco edificante de sus relaciones con el otro sexo. Se trata del tema de Aristóteles y Fílida, del sabio y la bella cortesana, retomado a través de la intermediación árabe de una veta oriental, presente en distintos cuentos medievales y representaciones artísticas, entre ellas una célebre silografía de Hams Baldún Griem. La encantadora Fílida distrae con sus gracias al joven Alejandro, cuya educación había sido confiada por su padre Filipo, rey de Macedonia, a Aristóteles. Este se queja al rey que le prohíbe al fogoso adolescente verse con la hermosa muchacha. En venganza, ésta le promete al filósofo sus gracias, a condición de que él, andando a gatas, se deje cabalgar por ella. Seducido por sus encantos, Aristóteles acepta ignorante de que la astuta joven había informado al rey del espectáculo. Convertido en el asmerreír de la corte macedónica, el gran pensador, avergonzado, se retira entonces a una isla para escribir un tratado sobre la perfidia femenina. no es que posteriormente las relaciones entre los filósofos y las mujeres hayan mejorado, ni siquiera en la era moderna. Incluso el mismo Kant, exponente máximo del iluminismo, que eleva a principio el coraje de usar el propio intelecto contra todo preconcepto y autoridad, parece perder con las mujeres la luz de la razón. Es cierto que este filósofo emancipa a la mujer de la sumisión primitiva y bestial al hombre, concediéndole el derecho de la galantería, es decir, la libertad de tener varios amantes, pero por otro lado, le niega el derecho al voto, acumulando, con gran prosopopeya, una serie de prejuicios, ironías e impertinencias sobre el sexo femenino, que presenta como el resultado científico de una antropología pragmática. Un ejemplo, las cualidades de la mujer se denominan debilidades. Otro más, el hombre es fácil de descubrir, la mujer, por el contrario, nunca desvela su secreto, pese a que, por su locuacidad, difícilmente puede guardar el de otros. O este, con el matrimonio, la mujer se libera, el hombre pierde su libertad. Y sobre cultura femenina, las mujeres eruditas usan los libros casi como reloj de esos que llevan para mostrar que tienen uno. Así, muchas veces no ande o esté desajustado. Y como esos, más. Cabe aquí pensar que en asunto de mujeres, el insospechable Kant ha sido el modelo de las maldades de Schopenhauer y Nietzsche. De todas formas, es bien sabido que, en mujeres y en amor, los grandes filósofos no son generalmente muy diestros. Si al cabo deciden meterse en ello, caen en desdichas, líos y desastres, Abelardo con Eloisa, Nietzsche con Lou, Weber con Els, Scheller con sus muchas amantes, Heidegger con Hannah, Wittgenstein con Marguerite. No viene al caso continuar con la vergonzosa lista, mitigada solo en parte por algunos Exemple Incontrarium, el amor de Sheline por Caroline, el ilidio de Comte con Clotilde, La simbiosis de Simmel con Gertrude, autora, tras un seudónimo, de importantes libros, y el arrollador encuentro entre Batille y Laure. El caso Schopenhauer Todo lo anterior se resume en una sencilla y única recomendación hermenéutica. Durante la lectura del presente tratado, hay que tener presentes las condiciones y circunstancias, es decir, el gran peso de la tradición machista y los prejuicios atávicos que gravitan sobre la pluma de Schopenhauer. No obstante, hay que reconocerle, al menos, el mérito de haber tomado en serio el problema de la relación entre filosofía y las mujeres. Después de él y después de Nietzsche, ya no será posible ignorar este problema. A decir verdad, ya en los tiempos de Schopenhauer, el clima estaba cambiando. Las grandes figuras femeninas del iluminismo y el romanticismo habían demostrado, con sobradas evidencias, la necesidad de extirpar el machismo de sus raíces, dando curso a lo que sería la gran marcha de la mujer hacia la emancipación. Desde que el joven Friedrich Schlegel, en su obra Diotima, había elevado la figura femenina del banquete platónico a modelo para la nueva mujer que busca en el eros su propia realización. Pero sobre todo, después de Lucinda, 1799, la novela cuya inspiración no era ya Platón, sino más bien Dorotea Mendelssohn, que había dejado a su esposo para unirse a él. Se había iniciado una verdadera revolución de ideas y de costumbres. Junto a Dorotea, todo un batallón de figuras femeninas personificaba, desinhibidamente, la nueva moda. Germain de Stahl, amante de Tileran, quien tuvo una turbulenta relación con Benjamin Constant, y luego otra más tranquila y espiritual, con el propio Schlegel. Caroline Michaelis, la señora Lucifer, que tras la muerte de su primer marido, volvió a casarse con Agus Wilhelm Schlegel y después con Sheline, Henrietta Herz, que le enseñó hebreo al exaltado Wilhelm von Humboldt, e italiano a Schlegel Mascher. También Caroline von Gunderroth, la desdichada amante de Creuser, obligada al suicidio por su pasión, Bettina Brentano, Rael Barnagen-Bonnens y muchas más. Johanna Trozienes-Schopenhauer, madre de nuestro Artoa, pertenecía a este batallón de mujeres y tenía grandes ambiciones literarias. La edición que ella misma ordenó de sus obras completas, resumen de viajes, novelas, diarios y hasta un estudio sobre Jean Van Eyck y la pintura flamenca, alcanza 24 volúmenes. Luego del suicidio de su esposo, se mudó a Weimar, en ese entonces trastornada por el avance de Napoleón hacia el corazón de Prusia. Johanna formó a su alrededor un círculo literario frecuentado, entre otros, por Gotha, Wieland, los dos Schlegel y Tieck. Libre de toda inhibición, también llevó a su casa a un joven amante, Friedrich Müller. Cuando Arthwa llegó a reunirse con ella en Weimar, quedó profundamente turbado por la escandalosa relación que con su joven hermana Adela tuvo que presenciar. Al desconcierto siguieron los celos, la irritación y finalmente el rencor. Pero Johanna, que al fin podía disfrutar su libertad de padres y maridos, no tenía la menor intención de renunciar a sus conquistas por amor a su hijo, del cual, además, no resistía el carácter absolutamente malévolo y su obsesivo apego al patrimonio. En sus cartas, cansada del papel de madre, reivindica su independencia como mujer. Nosotros dos, somos dos, le había escrito a Artois. Ella lo tomó al pie de la letra para defender su propio espacio individual de las intromisiones filiales. El joven filósofo hubiera querido, en cambio, reconquistar a su madre para el hogar, es decir, para sí mismo. Pero, desplazado por el amante, asumió con odio la situación, la madre, las mujeres y el mundo entero, yéndose de casa. Su difícil relación con la figura materna es probablemente el origen de su exacerbada misoginia y de la indefendible y casi caricaturesca imagen de la mujer que Schopenhauer pretende asentar sobre bases metafísicas en su obra. Una mirada a su vida puede explicar muchas de sus singulares convicciones al respecto. Conozco a las mujeres, confesará ya viejo a su alumno Adam Lugit Bondós. Para ellas, el matrimonio solo es como una institución de asistencia. Cuando mi padre, pobre y enfermo, se vio reducido a una silla, se habría quedado abandonado si un viejo sirviente no se hubiese encargado cariñosamente de él. Pero mientras él se apagaba lentamente en su soledad, mi señora madre organizaba fiestas. Mientras él sufría amargamente, ella se divertía. He aquí el amor de las mujeres. De fracaso en fracaso. A decir verdad, casi por los mismos días en que se produjo el alejamiento de su madre, Schopenhauer tuvo una oportunidad única para corregir su imagen pesimista del otro sexo. Se había enamorado de Carolina Jaggemann, prima dona del Hoftheater de Weimar, que más tarde se hizo amante del duque Carl August. Y le confió a su madre, llevaría a esta mujer a mi casa así la encontrará empedrando una carretera en el campo. Sin embargo, este amor no pasó de ser platónico y cuando, al cabo de algunos años, los dos volvieron a verse en Frankfurt, ya era demasiado tarde. En aquella oportunidad, él ya maduro filósofo le contaría, para gozo de ella, la historia de los puercospines que acababa de anotar y que publicaría al final de Parerga y Paralipómena. Unos puercospines que, para protegerse del frío invierno mediante su calor, querían arrimarse uno a otro. Pero a cada intento, las púas los chuzaban, obligándolos a separarse. Esto es lo que sucede también a los seres humanos. Nada platónico tuvo. Sin embargo, la relación de Schopenhauer con una joven camarera en Dresden, a donde se había mudado en mayo de 1814, el hijo del pecado murió poco después del alumbramiento. En efecto, a pesar de su declarada misoginia y del elogio filosófico de la vida ascética, nuestro héroe se inclinaba a la pasión longitudinal y no renunciaba para nada a los placeres de la carne. En resumidas cuentas, predicaba mal, pero actuaba bien. En su primer viaje a Italia, emprendido cuando entregó los manuscritos de mundo en el otoño de 1818, tan pronto llegó a Venecia, se embarcó en una aventura con una tal Teresa Fuga, dama de dudosa reputación. Fue a causa de ella que fracasó el previsto encuentro con Byron, como refiere el músico Robert Von Horstein, al evocar en sus memorias los coloquios con el viejo Schopenhauer. Este se deleitaba contando a los huéspedes que en el mismo año, 1818-1819, habían coincidido en Italia los tres mayores pesimistas de Europa, Byron, Leopardi y él. Una tarde, cuenta Von Horstein, estábamos hablando de Byron, cuando se lamentó de no haberlo conocido a causa de su propia estupidez. Yo tenía una carta de recomendación de Gota para él. Me quedé en Venecia unos tres meses, cuando Byron también estaba allí. Siempre tuve intención de ir a visitarlo para entregarle la carta de Gota, pero un buen día desistí por completo de hacerlo. Un día estaba de paseo con mi amada en el lido, cuando mi Dulcinea con gran excitación exclamó, He aquí el poeta inglés. Byron pasó de carrera frente a mí, montando a caballo y la mujer no hizo otra cosa que recordar esta impresión durante todo el día. Fue entonces cuando decidí no entregar la carta de Gota. Le tuve miedo a los cuernos, cuánto me arrepentí de ello y se golpeó la frente. En Florencia, Schopenhauer aumentó la lista de sus conquistas con una hermosa perla, una noble inglesa que desde su brumosa tierra natal había venido a la pasible ciudad toscana para curarse de la tuberculosis. El filósofo se encendió con una profunda pasión y la trampa del matrimonio que la naturaleza nos tiende estuvo a punto de dispararse. Sin embargo, la incurable enfermedad de la amada indujo a nuestro tímido sabiondo a replegarse sobre el principio de que el matrimonio no le conviene a la vida especulativa. De todas formas, si creemos lo que dice su hermana Adela, este fue el gran amor de su vida. De regreso a Alemania, en Berlín, Schopenhauer buscó consuelo en los brazos de Caroline Richter-Medon, una corista del National Theater con quien tuvo una inconstante pero intensa relación, tanto que se acordó explícitamente de ella en su testamento. Dicha relación, guardada en secreto por largo tiempo, fue turbada por litigios y celos, pero sobre todo por el hecho de que encontrándose Schopenhauer en Italia por segunda vez desde hacía diez meses atrás, ella dio a luz a un hermoso varón, Carl Ludwig Gustav Medon. No es de extrañar que en su diario Schopenhauer anotara, los hombres son mujeriegos durante una mitad de su vida y en la otra mitad llevan cuernos. Por consiguiente, las mujeres se dividen en traicionadas y traicioneras. Y así, a la primera oportunidad, trató de desquitarse. En 1827, habiendo conocido a Flora Weiss, la hija de 17 años de un comerciante de arte, le hizo, de inmediato, propuesta de matrimonio, olvidando todas sus reglas de prudencia. Casarse, como él mismo había afirmado, equivale a meter la mano en un saco con los ojos vendados y pretender sacar una anguila entre un montón de culebras. Además, por bien que salga, el matrimonio implica demediar de los derechos propios y redoblar los deberes. Sin embargo, por una tierna belleza, el filósofo estaba dispuesto a arrojar por la borda toda su sabiduría. Suerte para él, por lo tanto, que dicha propuesta fuera rechazada. Todavía es una niña, respondió el padre escandalizado, que enseguida mitigó su indignación al enterarse del patrimonio del pretendiente. No obstante, la muchacha no quiso saber de entregar su primavera al arrugado pensador. Pese a las desavenencias, cuando en 1831 Schopenhauer dejó a Berlín infestada de cólera con destino a Frankfurt, quería llevarse consigo a Carolina Medon, con una condición, que el hijo, fruto de su traición, se quedara en Berlín. Carolina, como toda buena madre, fue firme y dejó que el filósofo partiera sin ella. Para completar el cuadro de los asuntos femeninos de Schopenhauer en Berlín, hay que recordar el penoso incidente con una tal Carolina Market, costurera vecina suya. Tras un altercado frente a su casa, donde la desfachatada mujer se había quedado a charlar con otras comadres, interrumpiéndole sus reflexiones. Algunos biógrafos maliciosos sostienen que fue durante uno de sus discretos encuentros con la costurera. Schopenhauer la maltrató al punto de causarle lesiones corporales. Tras una serie de procesos judiciales que duraron unos cinco años, fue condenado por real injurie a pagarle una renta vitalicia. Tras la muerte de la mujer, haciendo un juego de palabras, el filósofo anotó Ovid Anus, Avid Onus. Al desaparecer la vieja, desaparece la obligación. Así pues, de fracaso en fracaso, nuestro héroe, tras mudarse Frankfurt, llegó a la firme determinación de renunciar definitivamente al matrimonio, más no del todo a las mujeres, es decir, a una petite liaison si nécessaire. Allí tuvo, no sabemos de quién, otro hijo ilegítimo, que murió poco después del parto. Dulcis infundo La vejez le reservaría una sorpresa a Schopenhauer. Mientras el Nilo va llegando al Cairo, podemos leer en sus cartas el alivio por haberse liberado de las cadenas del sexo y de aquella oscura fuerza metafísica que es la voluntad. Pero, justamente en ese momento, Cupido le lanza un último e inocuo dardo. Una joven escultora, Elizabeth Ney, que con miras a esculpir su busto, lo visita en el otoño de 1859, quedándose en su casa casi un mes. El venerable anciano se entusiasma. Trabaja durante todo el día en mi casa, le cuenta a Borg Holstein, frotándose con satisfacción las manos. Y cuando regreso de almorzar, tomamos juntos el café, sentados unos cerca del otro en el sofá, me siento como si estuviera casado. El idílico entendimiento con la joven artista, que lo consiente al máximo, hace tambalear su imagen pesimista de la mujer, originada por la turbulenta relación con su madre y teorizada durante años sobre bases pseudo-metafísicas. En una tardía retracción, confía a una amiga de Malwida von Meisenbach su evolución a un juicio más favorable. Sobre las mujeres, no he dicho aún mi última palabra. Creo que la mujer, si logra salir de la multitud, o más bien, si logra elevarse por encima de ella, puede crecer indefinidamente y aún más que el hombre. a quien le da le fija una frontera, en tanto que la mujer se desarrolla cada día más. Así no sea verdad, es una muy buena ocurrencia. La mujer sin cualidades El presente tratado es un florilegio de sentencias en las que Schopenhauer expone su concepción acerca de la mujer. Lo hemos recopilado a partir de la revisión de sus escritos editados e inéditos, en especial la celebré Metafísica del amor sexual, capítulo 44 de los suplementos a la segunda edición de El Mundo como voluntad y representación, y luego el pequeño ensayo acerca de las mujeres, incluido en Parerga un paralipómena en 1851 y el Nashlas. La escogencia y la distribución de las máximas por temas obviamente son nuestras, pero poseen un fundamentum in re, ya que ponen en evidencia, según su orden, los aspectos y los problemas centrales de nuestro personaje. Y no solamente eso, la antropología de Schopenhauer acerca del comportamiento femenino que en sus intenciones es científica y objetiva, nos muestra en realidad toda la preocupación de alguien que, herido en el alma, escribe Hum Ira et Estudio. Esta es la razón por la cual las sentencias, en lugar de ser descripciones neutrales, se convierten más bien en un catálogo de consejos para prevenir el sexo masculino de las fatales insidias, riesgos y agotadores conflictos que, inevitablemente, derivan de las relaciones con las mujeres. En resumen, se trata de un arte verdadero y propio, al estilo de los manuales ya publicados, para tratar, de manera conveniente, al sexo opuesto y sus volubles comportamientos. Obviamente, para nosotros, hombres y mujeres de hoy, resulta muy fácil ver que Schopenhauer no conoce o ignora deliberadamente la inagotable riqueza del eterno femenino, concepto como feme fatale, feme frágile o feme vamp, de seguro no hacen parte de su repertorio. En suma, la de Schopenhauer es una mujer sin cualidades, pero precisamente por eso, de su pluma brotan proposiciones ricas de amenidad y gracia, que como un Norsdage clásico, resultan divertidas para todos. Capítulo 1 La naturaleza de la mujer El término El término hembra ha caído en descrédito, aun cuando sea del todo inocente, designe el sexo. Mujer, por el contrario, es la hembra casada y llamar mujer a una muchacha es disonante. El bello sexo El sexo femenino, de baja estatura, de hombros estrechos, de caderas anchas y de piernas cortas, puede ser llamado el sexo bello solo por el intelecto masculino, nublado por el instinto sexual. En pocas palabras, toda la belleza femenina reside en este instinto. El segundo sexo Las mujeres son sexu secure. El segundo sexo, que desde todo punto de vista es inferior al sexo masculino. Por ello, hay que respetar la debilidad de la mujer. Sin embargo, es extremadamente ridículo profesar veneración a las mujeres. Ello nos rebajaría incluso a los propios ojos de ellas. Seres sin intereses Las mujeres son incapaces de tener un interés puramente objetivo en algo. Y ello, debido, según mi parecer, a lo siguiente. El hombre trata de alcanzar siempre un dominio directo sobre las cosas, bien sea mediante la comprensión o mediante la constricción. La mujer, con un dominio indirecto, es decir, por medio del hombre, al único que puede dominar directamente. Por lo tanto, está en la naturaleza de las mujeres considerar todo solo como un medio para conquistar al macho. Y su interés hacia cualquier otra cosa es siempre solo un interés simulado, una sencilla estratagema. Es decir, que todo se reduce a coqueterías y monadas. Bastaría con observar el objeto y la calidad de su atención en un concierto, una ópera o una obra de teatro, con ver, por ejemplo, la despreocupación infantil con que prosiguen sus conversaciones durante los pasajes más bellos de las mayores obras maestras. Sus armas naturales. La naturaleza ha destinado a las jóvenes a lo que, en términos teatrales, se llama un cambio de escena. En efecto, por unos pocos años, la naturaleza les otorga belleza exuberante, atractivos y formas voluptuosas a expensas del resto de su vida, para que en el transcurso de esos pocos años puedan adueñarse de la fantasía de un hombre, de manera que éste se vea obligado a tomar honestamente a una de ellas para toda la vida, paso hacia el cual la mera reflexión racional no parecería haber dado ninguna garantía segura de estímulo al hombre. Por ello, la naturaleza proveyó a la hembra, como a cualquier otra criatura, de las armas y las herramientas que requiere para asegurar su existencia y por el tiempo que las necesite. Pero, ahí, también la naturaleza actuó con su acostumbrada parsimonia. Tal como, por ejemplo, la hormiga hembra, tras el acoplamiento, pierde sus alas, ya superfluas y hasta peligrosas para su descendencia. De la misma forma, tras uno o dos embarazos, la mujer pierde su belleza y probablemente hasta la misma razón. Una obra maestra de la naturaleza. Con las mujeres, la naturaleza dio un golpe maestro. En un cierto momento de su juventud, reunió en ellas toda la belleza y todos los encantos necesarios para atraer con fuerza las miradas distraídas de los hombres, inducirlos a la tentación, a callar toda reflexión y llevarlos, después, a la ruina. Es la naturaleza la que produce a la joven, por la cual los individuos se echan a perder y los pueblos se exterminan. La naturaleza, además, las dota de coquetería que realza la belleza y, de ser necesario, hasta la reemplaza. Eternamente, niñas, las mujeres solo sirven para curarnos y educarnos durante nuestra infancia, precisamente porque son pueriles, tontas y míopes. En pocas palabras, se quedan toda la vida como niñas grandes. Ellas ocupan un escalón intermedio entre el niño y el hombre, que viene siendo el verdadero ser humano. capítulo 2 Las diferencias con el hombre, la mujer y el hombre. Cuando la naturaleza dividió al género humano en dos partes, no lo hizo exactamente por la mitad. a pesar de su popularidad, la diferencia entre el polo positivo y el polo negativo no es solo cualitativa, sino también cuantitativa. Nuestros ancestros y también los pueblos orientales han considerado así a la mujer, asignándole el sitio adecuado mucho mejor que nosotros, que practicamos la galantería francesa de viejo corte y profesamos una tonta veneración al sexo femenino. Flor suprema de la estupidez, cristiano-germánica, que tan solo sirvió para volverlas arrogantes y descaradas, tanto que, a veces, nos recuerdan a los simios sagrados de Benarés, que, conscientes de su propia santidad e inviolabilidad, se atreven a ser de todo. La injusticia de la naturaleza La naturaleza muestra una gran predilección por el sexo masculino. Él posee el privilegio de la fuerza y la belleza. En el campo de la satisfacción sexual, le corresponde solo el placer, mientras que a la mujer le tocan todas las cargas y las desventajas. Si el hombre quisiera sacar provecho de esa parcialidad de la naturaleza, la mujer sería el ser más infeliz porque el cuidado de los hijos recaería totalmente sobre ella y ella, con su poca fuerza, quedaría totalmente privada de cualquier ayuda. La madurez en el hombre y en la mujer Cuanto más noble y perfecta es una cosa, tanto más tarde y más lentamente llega a su madurez. Difícilmente el varón alcanza la madurez de la razón y de sus fuerzas intelectuales antes de los 28 años. La mujer, por el contrario, ya la alcanza a los 18, pero justamente por ello, su razón es muy limitada. Por tal motivo, se quedan niñas toda la vida. Tan solo ven lo que les queda más cerca, viven apegadas al presente, confunden la apariencia de las cosas con la sustancia y prefieren las tonterías a los asuntos más importantes. La vanidad femenina y masculina La vanidad de las mujeres, así no fuese mayor que la de los hombres, posee un aspecto muy negativo. Está enfocada totalmente hacia objetos materiales, es decir, hacia la belleza de su propia persona y por ende, hacia el lujo, los adornos y la magnificencia. Todo ello, aunado a su escasa inteligencia, hace que sea más propensa al despilfarro. Por ello, un antiguo sabio dijo, la mujer es despilfarradora por naturaleza. La vanidad de los hombres, por el contrario, se enfoca a menudo hacia privilegios no materiales, como la inteligencia, la erudición, la valentía y cosas de este estilo. El honor sexual masculino y femenino El honor sexual se divide en honor femenino y honor masculino, dado que en la vida de la mujer la relación sexual es lo más importante. El honor sexual prioritario y más significativo es el femenino. Para una doncella, este consiste en la convicción general que tienen los demás de que ella no se ha entregado a ningún hombre. Y para una mujer, el que solo se haya entregado al hombre con que se casó. En cuanto al sexo masculino, el honor sexual consiste en pensar que un esposo tan pronto se entera del adulterio de su mujer, se separará de ella y en general la castigará cuanto sea posible. El amor materno y paterno por los hijos El amor materno primitivo es, como en los animales, puramente instintivo. Por tanto, cesa cuando los hijos no necesitan más de los cuidados físicos. El amor del padre por sus hijos es muy diferente y mucho más sólido. Se basa en el reconocimiento del propio yo más íntimo en sus mismos hijos y es, por tanto, de origen metafísico. Sabiduría y curiosidad masculina y femenina El deseo de conocimiento Cuando se enfoca hacia lo universal se denomina anhelo de sabiduría. Cuando se enfoca hacia lo singular se denomina ansia de novedad, curiosidad. Los niños demuestran por lo general deseo de aprender. Las niñas, por el contrario, demuestran solo curiosidad. A veces en grado asombroso y marcado, a menudo por una exasperante ingenuidad, es aquí cuando ya se anuncia la inclinación específica del sexo femenino hacia lo particular y su insensibilidad hacia lo universal. Belleza masculina y femenina La belleza de los varones es a la de las niñas lo que la pintura al óleo es al pastel. Percepción del tiempo en el hombre y la mujer El ser humano a diferencia de los animales no vive tan solo en el momento presente sino que también toma en cuenta y reflexiona sobre el pasado y el futuro. De ahí su previsión, su preocupación y su frecuente sentido de angustia. La mujer por el contrario, dada su razón más débil, participa menos de las ventajas y desventajas de todo ello. Ella acusa una cierta miopía intelectual porque su intelecto intuitivo ve de manera distinta las cosas cercanas, prestándole un horizonte mucho más restringido en el que no caben las cosas lejanas. Justamente por ello, todo lo ausente, lo pasado o lo futuro actúa mucho menos sobre las mujeres que sobre los hombres. De allí deriva también la tendencia mucho más frecuente en las mujeres al despilfarro que llega a veces a la insensatez. Pese a las muchas desventajas de esta situación, también ofrece un lado positivo. La mujer se cala mucho más que nosotros en el presente y por ende lo disfruta más mientras éste sea tolerable. De ahí esa especial serenidad de la mujer que le permite brindarle al hombre cargado de preocupaciones horas placenteras de descanso. Capítulo 3 Sus tareas naturales Coito y gravidez El coito es sobre todo asunto del hombre. La gravidez, por el contrario, solo de la mujer. Humildad y paciencia Ya la simple vista de la figura femenina nos permite ver que la mujer no está destinada a grandes trabajos, ni espirituales, ni físicos. Ella paga la culpa de vivir no actuando sino sufriendo con los dolores del parto, con los cuidados del niño y con la sumisión al hombre, del que tiene que ser una compañera paciente y tranquila. Misión de la mujer Las mujeres están destinadas exclusivamente a la propagación del género humano y allí termina su tarea. A ellas les toca tomar a pecho los intereses de la especie más que los del individuo. Ello confiere a toda su existencia y a todo su actuar una cierta despreocupación y por lo general una orientación básicamente distinta a la del hombre. De ahí deriva la frecuente y casi normal desarmonía matrimonial. El deber de sacrificarse A la mujer le toca o sacrificar el esplendor de su juventud a un hombre ya maduro o tener después la sensación de no ser más de un objeto apropiado para un hombre todavía en la plenitud de sus años. Su ocupación principal en el fondo de su corazón las jóvenes consideran los trabajos domésticos o profesionales como algo secundario y hasta lo consideran quizás como un simple pasatiempo. Ellas creen que su única profesión seria es el amor, las conquistas y todo lo relacionado con ello como arreglarse, ir a bailes, etc. La mujer y el mando Que la mujer por naturaleza está destinada a la obediencia se reconoce por el hecho de que toda mujer que sea puesta en posición para ella en natural de total independencia se une enseguida a un hombre del que se deja guiar y dominar porque necesita un dueño. Si es joven será un amante, si es vieja un confesor. Capítulo 4 Sus cualidades El realismo femenino Las mujeres son, sin duda, más prosaicas que los hombres y por tanto no ven en las cosas más allá de lo que realmente hay en ellas, mientras que el hombre, si sus pasiones se agitan, termina agrandando las cosas reales o añadiendoles rasgos imaginarios. El consejo de las mujeres En circunstancias difíciles, no es para nada equivocado pedir consejo también a las mujeres, como acostumbran a hacer los antiguos germanos. Su manera de ver las cosas es, de hecho, totalmente distinta a la del hombre, en especial por la frecuente tendencia femenina a tomar de buen grado la vía más corta para alcanzar las metas y, en general, todo lo que se encuentra más cerca. Nosotros, los hombres, por tenerlo precisamente debajo de nuestras narices, normalmente no lo vemos y lo apartamos, haciendo necesario que nos redireccionen hacia ello para adquirir de nuevo una opinión inmediata y sencilla. Capítulo 5 Sus defectos El defecto fundamental de la mujer causas y consecuencias El defecto fundamental del carácter femenino se encuentra en la justicia. Ello tiene su origen en la ya mencionada falta de raciocinio y reflexión y se ve impulsado además por el hecho de que las mujeres, cuanto más débiles, más obligadas por la naturaleza a recurrir no a la fuerza, sino a la astucia. De ahí su picardía instintiva y su irreprimible tendencia a la mentira. De este defecto fundamental que hemos constatado se desprenden la falsedad, la infidelidad, la traición, la gratitud y mucho más. Mentiras y simulaciones Como la jibia, la mujer se enrolla en el disimulo y nada a su gusto en la mentira. Todo hombre ya mentía desde los tiempos de Salomón, pero entonces la mentira, vicio natural o capricho del momento, no era un como se volvió después bajo el bendito reinado de las mujeres, una necesidad y una ley. Así como la naturaleza dotó al león con garras y dientes, al elefante y al jabalí con colmillos, al toro con astas y a la jibia con tinta que enturbe el agua. También dotó a la mujer con el arte de fingir para protegerse y defenderse y toda la fuerza que le proveyó al hombre bajo la forma de vigor físico y de razón se la concedió también a la mujer bajo la forma de las mencionadas cualidades. Por ende, la simulación es innata en la mujer y propia tanto de la estúpida como de la inteligente en casi igual medida. Hacer uso de ella en toda oportunidad es natural en la mujer así como es natural para aquellos animales usar de inmediato sus armas frente a cualquier ataque. Tal vez sea imposible encontrar una mujer en verdad sincera que no finja mas por la misma razón las mujeres descubren muy fácilmente la simulación ajena y no es aconsejable tratar de usarla en nuestra relación con ellas. El patrimonio todas las mujeres con raras excepciones son proclives al despilfarro por ello todo patrimonio exceptuando los casos en que lo hayan adquirido ellas mismas se debería ser protegido de su estupidez. El dinero en lo profundo en lo profundo de su corazón las mujeres creen que el hombre está destinado a ganar dinero y ellas a gastarlo en lo posible mientras vive el esposo sino al menos después de su muerte. El simple hecho de que el marido entregue a su esposa el dinero para los gastos domésticos le refuerza a la mujer esta opinión. Capítulo 6 ¿Cómo escoger la mujer adecuada? La importancia del fin La profunda seriedad con que los hombres examinamos y evaluamos todas las partes del cuerpo de una mujer y con la que ella a su vez hace lo mismo el escrúpulo crítico con que escudriñamos a una mujer que empiece a gustarnos la obstinación que ponemos en nuestra selección la preocupación con que el esposo observa a su mujer las preocupaciones que toma en cualquier parte para no ser engañado así como el valor que asigna a cualquier exceso o defecto de sus partes esenciales todo ello es plenamente apropiado dada la importancia del fin porque el hijo a engendrar tendrá que llevar durante toda su vida una parte parecida por ejemplo si la mujer es torcida así sea ligeramente podría fácilmente traspasarle a su hijo una joroba y así con el resto del cuerpo ¿de qué edad? la principal consideración que guía nuestra escogencia y nuestra decisión es la edad por lo general los años más favorables son aquellos comprendidos entre la primera y la última menstruación aún cuando nosotros preferimos sin duda el periodo que va entre los 18 y los 28 años fuera de este ninguna mujer puede resultarnos atractiva una repulsión la juventud aún cuando sin belleza tiene siempre sin embargo su atractivo pero la belleza sin juventud no posee ninguno ¿de qué medidas? un seno femenino túrgido ejerce una atracción extraordinaria sobre el sexo masculino porque estando en directa relación con las funciones reproductoras de la mujer promete abundante alimentación para el recién nacido por otra parte las mujeres excesivamente gordas nos producen repulsión pues tal conformación física indica atrofia del útero es decir esterilidad y no es la mente sino el instinto el que lo sabe ojos boca nariz y facciones la belleza de la cara es tan solo el último criterio de escogencia aquí hay que mirar ante todo la estructura ósea por tanto se toma en cuenta principalmente una linda nariz una nariz corta y respingada lo arruina todo una pequeña curva de la nariz hacia abajo o hacia arriba ha decidido y con razón la felicidad en la vida de innumerables muchachas dado que allí radica el rasgo de la especie una boca pequeña con mandíbulas pequeñas es absolutamente esencial como rasgo específico del rostro humano en contraste con los hocicos de los animales un mentón retraído y de alguna forma truncado es particularmente repugnante ya que el mentum prominulum es una característica exclusiva de nuestra especie finalmente hay que considerar la belleza de los ojos y de la frente esta última está en estrecha relación con las cualidades psíquicas es especial con las intelectuales que se heredarán de la madre la alquimia indispensable para que haya lugar a una atracción verdaderamente apasionada se requiere de algo que solo puede ser expresado con una metáfora química las dos personas tienen que neutralizarse entre sí tal como el ácido y el alcalí en una sal neutra el justo equilibrio los fisiólogos saben que la virilidad y la feminidad admiten innumerables grados a través de los cuales la primera puede descender hasta la repelente ginandra e hipospadia y la segunda elevarse hasta la encantadora andrógina se requiere por ende que un determinado grado de virilidad del hombre corresponde exactamente un determinado grado de feminidad de la mujer por tanto el hombre más viril buscará la mujer más femenina y viceversa de igual forma todo individuo buscará su correspondencia respectiva a su grado de sexualidad la belleza no es todo el raro caso de que un hombre se enamore de una mujer decididamente fea se da cuando existiendo entre ellos una completa armonía en el grado de la sexualidad que acabamos de mencionar todas las anomalías de la mujer son diametralmente opuestas y por lo tanto correctivas a las del hombre en este caso el enamoramiento alcanza por lo general un grado muy elevado cuidado con lo hereditario nadie nunca escribirá una iliada si tiene como madre una tonta y como padre un dormilón así decide estudiar en seis universidades en suma nunca por pasión nunca hagan su elección solos impulsados por una de esas pasiones locas que sin excepción ciegan siempre he visto acabar en desdicha los matrimonios que así se originan dejemos que otros que nos aman bien escojan por nosotros una mirada objetiva puede ver lo que es más justo puesto que la razón es mucho mejor cómplice que el deseo loco capítulo 7 el amor se basa en el sexo todo enamoramiento así se presente como etéreo radica exclusivamente en el instinto sexual es más solo es un instinto sexual más determinado especializado y hasta individualizado en el sentido más estricto del término se trata de una fuerza metafísica lo que en definitiva atrae a dos individuos del sexo opuesto de manera vehemente y exclusiva es la voluntad de vivir que se manifiesta en toda la especie y de un misterioso impulso hombres y mujeres hasta que la vejez los relega a una existencia casi vegetal se entregan sin cesar a la búsqueda infatigable del compañero más conveniente el transeúnte y la desconocida que intercambian una mirada al rozarse en la calle o los que se observan de lejos en el teatro el hijo del pueblo que eleva su mirada hacia las emperatrices la gran dama que lanza su mirada a un pobre diablo y lo encuentra bien hecho todos ellos resultan guiados por el mismo instinto todos obedecen al mismo impulso misterioso una boca sonriente que muestra unos dientes bonitos os hace soñar todo un día porque la belleza de los dientes que juega un papel tan importante y determinante en el desarrollo de las funciones digestivas es eminentemente hereditaria una pierna elegante y un pie lleno de gracia nos precipita hacia peligrosas emociones pero no hay que creer que ello se debe a que unas piernas dignas de dianas sobre unos pies bien hechos sean según Jesús cirácides como columnas de oro sobre bases de plata se debe a que las menores dimensiones del tarso y metatarso diferencian al hombre y a la mujer de todos sus hermanos del reino animal si una boca fina y el óvalo sutil del rostro les excitan es porque la angostura de las mandíbulas es una de las peculiaridades del rostro humano si un mentón no pronunciado no les agrada es porque la protuberancia del mentón es rasgo exclusivo de la raza humana una locura esta marcada y recíproca pasión de los futuros padres que todo reduce excepto a sí misma es un devaneo sin igual en que el enamorado estaría dispuesto a entregar todos los bienes del mundo para poder copular con una determinada mujer que en realidad no le daría un placer mayor del que obtendría con cualquier otra mujer es ciego la voluntad de la especie es mucho más fuerte que la del individuo de manera que le hará cerrar los ojos al enamorado sobre todos los rasgos que le sean repugnantes le hará pasar por encima de todo le hará desconocer todo y le inducirá a amarrarse para siempre al objeto de su pasión así lo ciega esta ilusión que tan pronto satisfaga la voluntad de la especie se desvanecerá dejándole atado a la odiosa compañera de su vida sólo así se puede explicar que a menudo veamos hombres muy racionales y excelentes atados a esas víboras y demonios de sus mujeres y no entendamos cómo pudieron haber hecho esa elección comedia o tragedia el enamoramiento de los seres humanos tiene a menudo ribetes cómicos otras veces trágicos unos y otros se dan porque los hombres poseídos por el espíritu de la especie son dominados por este hasta el punto de no pertenecer más a sí mismos es poesía la sensación de obrar en asuntos de importancia muy trascendente encumbre el enamoramiento por encima de todas las cosas terrenas por encima de sí mismo y confiere a sus deseos muy físicos un halo tan metafísico que el amor termina convertido en un episodio poético hasta en la vida del hombre más prosaico no es la religión de la belleza para ustedes el amor es una religión ustedes creen que amando practican el culto de la belleza y entran en los conciertos celestiales no se exalten tanto con las palabras ustedes sencillamente están resolviendo sin saberlo un problema de armonías fisiológicas es el suspiro de la especie el urgente deseo de amor que los poetas de todas las épocas han tratado incesante y afanosamente de expresar con innumerables variaciones sin llegar nunca a agotar el argumento o a rendirle justicia ese deseo que conecta con la posesión de una determinada mujer con la idea de una beatitud infinita y la idea de no poder conseguirla con un dolor indescriptible ese deseo y ese dolor del amor no pueden derivar de las necesidades de un individuo efímero sino que son el suspiro del espíritu de la especie que se ve en el punto de adquirir o perder un medio insustituible para sus fines y emite por lo tanto un gemido profundo es una trama oculta si nosotros miramos en la trama de la vida vemos que los hombres sumergidos en la miseria y el sufrimiento se afanan con todas sus fuerzas para satisfacer sus infinitas necesidades y por evitar el dolor en sus múltiples formas sin poder esperar a cambio otra cosa que el hecho de conservar por un breve lapso precisamente esa atormentada existencia individual sin embargo en medio de aquella trama podemos ver las miradas que se cruzan dos enamorados derritiéndose en su deseo pero ¿por qué son tan misteriosos trepitantes y furtivos? porque aquellos enamorados son unos traidores traman a escondidas perpetuar todas aquellas miserias y todos aquellos tormentos que de otra forma pronto tendrían un final un final que ellos quieren impedir tal como antes que ellos lo impidieron sus semejantes cuidado con el amor el amor es el mal esa turbación que les invade esta seriedad y este silencio son simplemente una meditación del genio de la especie el adolescente presto a morir por la mujer que ama y cuya mirada altiva solo posee destellos de generosidad la virgen que avanza envuelta en su gracia como si fuera la de una aurora revestida de una belleza que hace murmurar como chicharras a los viejos y caer de rodillas a cualquiera que tenga un corazón humano son dos máquinas en las manos de este genio imperioso él solo tiene un pensamiento un pensamiento positivo y desprovisto de poesía la perduración del género humano admiren si quieren sus procedimientos pero no olviden que esto solo está pensado para llenar los vacíos tapar las brechas mantener el equilibrio entre provisiones y gastos y mantener siempre abundantemente poblado el establo en el que el dolor y la muerte cobrarán prontamente sus víctimas el amor exclusivo es una ilusión de la voluptuosidad que engaña al hombre haciéndole creer que encontrará entre los brazos de la mujer cuya belleza responde a sus ideales un placer mucho mayor que en los brazos de cualquier otra y hasta lo convence firmemente de que se dirige exclusivamente hacia una única mujer su posesión le deparará una felicidad inmensa el amor espiritual fue una mujer diotima la que enseñó a Sócrates la ciencia del amor espiritual y fue Sócrates el divino Sócrates quien para inmortalizar a su gusto el dolor de la tierra transmitió al mundo a través de sus discípulos esta ciencia funesta el amor verdadero dado que no existen dos individuos totalmente iguales habrá sólo una determinada mujer que corresponda de la manera más perfecta a un determinado hombre la verdadera pasión de amor es tan rara como el caso de que esos dos individuos lleguen a encontrarse el amor en tiempo de contagio la sífilis extiende sus efectos mucho más allá de lo que suele aparecer a primera vista puesto que su influjo no es simplemente físico sino también moral dado que la eljaba del amor también contiene dardos envenenados en la recíproca relación de los sexos ha intervenido siempre un elemento extraño hostil casi diabólico y en toda relación se ha entrometido siempre una oscura y terrible desconfianza amor y fe el amor es como la fe no se puede obtener a la fuerza cupido dios del amor los antiguos personificaron el genio de la especie en cupido un dios hostil cruel y de mala fama pese a su aspecto infantil un demonio caprichoso y déspota pero no obstante amo de dioses y hombres dados mortíferos ceguera y alas son sus atributos estas últimas aluden a la inconstancia que por lo regular entra en juego con la desilusión consecuencia de la satisfacción espinosa por su exuberante ingenuidad la definición que del amor hace espinosa amerita ser citada con el fin de apaciguar amor est titilitatio concomitante idea causae externae el amor es una caricia íntima que acompaña la representación de la causa externa el amor frente al espejo un hombre que ama sin esperanza a su cruel veldad puede compararla epigramáticamente con un espejo cóncavo que como la mujer amada brilla enciende y consume al tiempo que permanece siempre frío los amantes de los pensamientos la presencia de un pensamiento es como la presencia de una amante pensamos que nunca vamos a olvidar el pensamiento y que el amante nunca nos será indiferente sin embargo lejos de la vista lejos del corazón hasta los pensamientos más bellos si no los hemos fijado sobre papel se vuelven irrecuperables y en cuanto al amante si no la hemos desposado algún día trataremos de huirle el suicidio por amor en los niveles más altos del enamoramiento esta quimera se vuelve tan grandiosa que de no ser alcanzada la vida misma pierde todo atractivo y se presenta tan vacía de felicidad tan insulsa e inaceptable que la náusea que produce supera el terror de la muerte haciendo que a veces sea cegada voluntariamente aquí la voluntad del hombre ha caído en el vórtice de la voluntad de la especie o aventajando tanto la voluntad individual que al no poder esta obrar en cuanto especie se rehúsa a hacerlo también como individuo es en este caso un vaso demasiado frágil para soportar el infinito anhelo de la voluntad de la especie por un objeto determinado en este caso por tanto la salida es el suicidio a veces el doble suicidio de los amantes a menos que la naturaleza para salvar la vida no le dé paso a la locura que cubre con su velo la conciencia de este estado sin esperanza capítulo 8 el sexo metafísica del sexo mi metafísica del amor sexual es una perla la atracción sexual en el hombre y la mujer el hombre tiende por naturaleza a la inconstancia en el amor la mujer a la constancia el amor del hombre merma considerablemente tan pronto se ve satisfecho casi todas las mujeres lo excitan más que aquella que ya posee por eso desea variar el amor de la mujer por el contrario aumenta precisamente a partir de aquel momento ello se debe al propósito de la naturaleza que tiende a conservar la especie y por ende a multiplicarla al máximo posible de hecho el hombre podría holgadamente engendrar más de 100 hijos por año en caso de tener a su disposición otras tantas mujeres la mujer por el contrario por más hombres que llegue a tener solo podría traer al mundo a un hijo por año exceptuando los nacimientos gemelares por ello el hombre está continuamente en busca de otras mujeres mientras que la mujer se apega a uno solo en efecto la naturaleza la empuja a conservar para sí instintivamente y sin que media reflexión alguna a aquel que alimentará y protegerá su futura prole la satisfacción sexual en el hombre y en la mujer desde su nacimiento hasta la muerte al hombre le resulta imposible satisfacer su apetito sexual de manera legítima a menos que no enviude pronto para la mujer limitarse a tener un único hombre en la flor de sus años y durante su corto periodo de fertilidad es una condición innatural ella debe guardar para uno solo lo que para él es demasiado y lo que a su vez muchos otros desean y en tal renuncia ella se ve obligada a privarse de sí misma valoremos bien esto tanto más cuando en todo momento el número de hombres en condición de aparearse doble el de las mujeres aptas para ello razón por la cual toda mujer es objeto constante de propuestas tanto que cada vez que un hombre se les acerca ellas esperan una nueva propuesta la esclavitud del sexo en el hombre y en la mujer el dominio natural de la mujer sobre el sexo masculino mediante la atracción de la satisfacción sexual dura cerca de 16 años a los 40 años la mujer es incapaz de satisfacer al hombre el impulso sexual del hombre dura más del doble el sexo como instinto en verdad se cree que el hombre no posee casi ningún instinto a excepción quizá de aquel del recién nacido que busca y se aferra al seno materno pero en realidad si poseemos un instinto determinado claro y más bien complicado aquel de la escogencia rigurosa seria y obstinada de la persona con la cual satisfacemos nuestra necesidad sexual es evidente que el cuidado con que un insecto sale en busca de una determinada flor o fruto o como hacen los igneumones que buscan una larva de otro insecto para depositar tan solo allí sus huevos sin desdeñar por ello el cansancio o el peligro es muy parecido a como un hombre para satisfacer sus necesidades sexuales escoge meticulosamente a una determinada mujer adecuada para él y así corre tras ella con tal afán que para lograrla y desafiando toda regla de la razón sacrifica a menudo su propia felicidad en aras de un matrimonio estólido con intrigas amorosas que le cuestan su patrimonio su honor y su vida todo ello solo para servir de conformidad con la soberana voluntad de la naturaleza a la especie del modo más oportuno así sea a expensas del individuo mejor que los leones yo esperaba que el apareamiento de los leones o al suprema afirmación de la voluntad en su manifestación más poderosa fuese acompañado de síntomas muy vehementes por ello me sorprendió que fueran muy inferiores a los que por lo general acompañan al coito humano por lo tanto también en este caso lo que decide la mayor importancia de la manifestación no es el nivel de potencia de la voluntad sino el grado de conocimiento de la misma forma que el sonido no es reforzado tanto por el grosor de la cuerda como por la amplitud de la caja de resonancia el deseo sexual el deseo sexual sobre todo cuando se concentra en el enamoramiento y se focaliza en una determinada mujer es la quinta esencia del engaño de este noble mundo promete indecible infinita y extraordinariamente tanto para luego cumplir miserablemente poco el instinto sexual los caprichos que derivan del instinto sexual son muy parecidos a los fuegos fatuos nos engañan del modo más vivo pero si vamos tras de ellos nos conducen a un pantano y luego se desvanecen y su apagamiento el apagamiento del impulso sexual es en sí absolutamente reprobable ya que es la afirmación más fuerte de la vida odio y amor sexual el amor sexual es compatible hasta con un odio extremo por su objeto he aquí porque el mismo platón lo paragonó con el amor de los lobos por las ovejas la barba y el sexo la barba al ser casi una máscara debería ser prohibida por la policía además como distintivo del sexo en medio de la cara es obscena y por eso le gusta a las mujeres la otra cara de la medalla las ilusiones que nos deparan los deseos eróticos podrían ser comparadas con ciertas estatuas que debido a su posición están hechas para ser vistas tan solo de frente y entonces nos parecen bellas por detrás por el contrario nos ofrecen una vista fea análogamente lo que el enamoramiento nos hace entrever pareciera ser un paraíso de voluptuosidad mientras lo tengamos de frente a nosotros y lo veamos como algo por venir pero cuando ya pasó cuando lo vemos por detrás aparece como algo tan fútil insignificante y a veces hasta repugnante ostras y champaña el filisteo hombre que carece de toda necesidad espiritual se hará cargo como si fuesen una especie de trabajos forzados y de la forma más rápida posible de los gozos que le son impuestos por la moda o por la autoridad para él los verdaderos placeres son tan solo placeres sexuales y se desquita con ellos por consiguiente las ostras y la champaña son lo máximo en su existencia sexo y procreación cada cosa a su tiempo para empezar recurriré a un pasaje de Aristóteles escrita en su libro política ahí nos explica en primer lugar que las personas demasiado jóvenes engendrarán hijos pésimos débiles llenos de defectos y destinados a tener una baja estatura luego nos explica que lo mismo aplica a la progenie de personas demasiado viejas Aristóteles aconseja por tanto que al cumplir 54 años el hombre no tiene que engendrar más hijos pero puede seguir apareándose por salud u otro motivo ¿en qué forma se haría esto? no nos lo dice ahora bien la naturaleza por su parte no puede desconocer el hecho que está en la base del precepto de Aristóteles pero tampoco lo puede eliminar ya que conforme al principio natura non facit saltus la naturaleza no puede saltar la secreción del semen masculino no puede parar de repente por tanto aquí como en cualquier otra extinción tiene que haber primero un deterioro gradual engendrar en dicho periodo podría dar al mundo seres débiles torpes enfermizos miserables y de vida breve y ello ocurre muy a menudo en su mayoría los hijos engendrados en edad tardía mueren muy pronto o por lo menos no llegan a la vejez y son más o menos débiles y enfermizos y los que ellos engendren tendrán la misma constitución física lo que aquí se ha dicho sobre engendrar en la edad decadente vale también para engendrar en la edad inmadura la belleza de la virginidad la virginidad es bella no porque sea un ayuno sino porque es sabiduría es decir porque anula las insidias de la naturaleza sexo y contagio las enfermedades venerias son un baluarte muy útil para que el impulso sexual no adquiera demasiado poder sobre el hombre las ciencias naturales hicieron un descubrimiento magnífico que representa una verdadera bendición para el género humano encontró un medio para poder satisfacer las necesidades naturales sin correr el peligro siempre presente hasta ahora de infectarse en los burdeles consiste en disolver una dosis de cloruro de calcio en un vaso de agua y luego del coito sumergir allí el pene de esta forma los venenos eventualmente absorbidos son eliminados totalmente capítulo 9 el matrimonio que es el matrimonio es una trampa que la naturaleza nos tiende porque se lleva a cabo el sexo femenino pretende y espera todo del sexo masculino es decir todo lo que desea y necesita el sexo masculino por el contrario le exige al sexo femenino en primer lugar y de manera explícita una sola cosa a ello se debe la convención según la cual el sexo masculino tan solo puede obtener del femenino aquella única cosa si a cambio se encarga de todo lo demás incluyendo por lo tanto de los hijos nacidos de tal unión tal es la convención sobre la cual se basa el bienestar de todo el sexo femenino ¿qué hacer? es mejor casarse o no casarse el asunto en muchísimos casos puede ser condensado en la siguiente pregunta ¿son preferibles las preocupaciones del amor o aquellas de proveer el sustento? matrimonio igual a guerra y necesidad vida de soltero igual a paz y prosperidad háganme caso no se casen dejen que la ciencia sea vuestra amante y consorte estarán mil veces mejor nuestro matrimonio occidental es lo más absurdo que se pueda pensar cuántos cargos y obligaciones desproporcionalmente grandes le impone al hombre a cambio de gozos efímeros no se desposa la inteligencia el fin del matrimonio no es el entretenimiento intelectual sino la generación de hijos es la unión de dos corazones no de dos cerebros sostener que se enamorado de la inteligencia de un hombre es una pretensión vana y ridícula en una mujer pese las diversidades nos causa desconcierto el ver cómo se atan de forma apasionada un hombre y una mujer cuyas cabezas son lo más disímil del mundo por ejemplo él es ordinario vigoroso ilimitado mientras ella es sensible fina y con sentido estético etcétera o él es genial y culto y ella una tonta sin embargo se sienten poderosamente atraídos y parecen estar hechos el uno para el otro la razón es que aquí obra la voluntad en sí cuyo punto focal se encuentra en el otro polo los genitales matrimonio y náusea casarse significa hacer lo posible para llegar a sentir náuseas el uno por el otro matrimonio y estupro tan sólo los modernos protestantes optimistas sostienen que el matrimonio es algo sublime sagrado y divino tertuliano por el contrario dice que el matrimonio no se diferencia en la sustancia del estuprum matrimonio y paridad de derechos las leyes matrimoniales europeas asumen que la mujer es igual al hombre por tanto parten de un supuesto errado hombre casado hombre demediado en nuestro continente mogámico casarse significa demediar los derechos propios y redoblar los deberes por amor o por interés el hombre que al casarse piensa en el dinero en vez de la satisfacción de su propia inclinación vive más en el individuo que en la especie lo que es exactamente opuesto a la verdad y contra la naturaleza suscitando un cierto desprecio la joven que desoyendo el consejo de los padres rechaza la propuesta de un hombre rico y no viejo para guiarse en su elección solo por la tendencia instintiva ignorando toda consideración de conveniencia sacrifica su bienestar individual en pro de la especie esto merece un cierto aplauso pues ha preferido lo que es más importante y ha actuado en el sentido de la naturaleza y más precisamente de la especie matrimonios por amor casarse solo por amor y no tener que arrepentirse muy pronto o casarse en general es como meter la mano en un saco con los ojos vendados y pretender sacar una anguila entre un montón de culebras los matrimonios por amor se llevan a cabo en el interés de la especie no del individuo es verdad que los novios tienen la ilusión de lograr su propia felicidad pero el verdadero fin les es extraño ya que consiste en el engendro de un individuo que tan solo ellos pueden concebir unidos en este propósito deberán buscar de ahí en adelante la mejor manera de entenderse muy a menudo sin embargo esta pareja formada bajo el impulso de aquella ilusión instintiva que es al cabo la esencia de la pasión amorosa resuelta totalmente heterogénea para el resto de la naturaleza ello salta a la vista cuando la ilusión desaparece como es inevitable que suceda en consecuencia los matrimonios por amor por regla general son infelices en efecto actúan para la generación futura a expensas de la presente matrimonio y felicidad como es sabido los matrimonios felices son bastante raros precisamente porque está en la naturaleza del matrimonio que su fin principal no sea la generación presente sino la futura sin embargo añadiré como consuelo para los corazones tiernos y enamorados que a veces el amor sexual y pasional va acompañado de un sentimiento de origen muy distinto el de la verdadera amistad que se basa en la concordancia de sentimientos pero que además sólo aparece cuando el verdadero amor sexual se consume en la saciedad un error de juventud la mayoría de los hombres se deja seducir por un lindo rostro de hecho la naturaleza los induce a casarse haciendo que las mujeres les muestren de una todo su esplendor es decir que actúen de una forma impactante ocultando a su vez los muchos problemas que les causarán luego gasto sin fin preocupación por los hijos mal carácter testarudez envejecimiento y agrura la vuelta de unos pocos años causados por engaños cuernos caprichos histeria amantes demonios e infierno por todo esto defino el matrimonio como una deuda que se adquiere en la juventud y se paga en la vejez parece que con la partida del matrimonio pierde el individuo o pierde el interés de la especie así es la mayoría de las veces es muy raro ver que la conveniencia y el amor apasionado vayan de la mano femina sine pecunia yamgo mortis mujer sin riqueza imagen de la muerte las mujeres que antes de casarse eran pobres se muestran a menudo mucho más pretenciosas y pródigas que las que aportan una buena dote al marido sin embargo quisiera aconsejar al que se case con una muchacha pobre que no le deje luego como herencia todo su capital sino que una pequeña renta y que tenga especial cuidado de que el patrimonio de los hijos no acabe en sus manos si de todas formas no pueden dejar de casarse cásense con una mujer rica cuando no lo sean ustedes las mujeres ricas por lo menos saben administrar la casa mejor que las otras que no conocen el valor del dinero porque nunca lo tuvieron esposa e hijos entre lo que uno posee no incluye a la esposa y a los hijos porque es más pertinente decir que uno es poseído por ellos matrimonio y seguro experiencias personales conozco muy bien a las mujeres para ellas el matrimonio solo es como una institución de asistencia cuando mi padre pobre y enfermo se vio reducido a una silla se habría quedado abandonado si un viejo sirviente no se hubiese encargado cariñosamente de él pero mientras él sufría amargamente ella se divertía he aquí el amor de las mujeres no pagues el boleto por nada cuanto más sabio y sensato es uno tanto peor se siente de haberse atado a la mitad insensata de la humanidad con razón puesto que dicha atadura representa por su parte una locura mucho mayor es más si uno ha llegado a los 40 años sin haberse echado sobre los hombros la carga de una mujer y de unos hijos tiene que haber aprendido muy poco para desear hacerlo después es como el que habiendo hecho a pie ya las tres cuartas partes del recorrido de un bus quisiera adquirir el boleto para el trayecto completo único argumento posible a favor del matrimonio finalmente a favor del matrimonio sólo queda la reflexión de que seremos atendidos en la vejez y en la enfermedad y que podremos tener nuestro propio hogar pero éstas también me parecen ventajas ilusorias acaso mi madre cuidó de mi padre cuando él enfermó las viudas que las viudas sean quemadas con el cadáver de su esposo es sin lugar a dudas una costumbre repugnante pero que los bienes acumulados por el esposo a lo largo de una vida de trabajo animado por la idea de estarlo haciendo por sus hijos sean luego dilapados por la viuda y su amante es igualmente repugnante el adulterio masculino y femenino la fidelidad conyugal es artificial en el hombre y natural en la mujer por ello el adulterio femenino es mucho más imperdonable que el del hombre tanto objetivamente en razón de las consecuencias como subjetivamente por ser innatural el adulterio es aún peor que el peor robo el honor del esposo exige que este castigue el adulterio de su esposa y se vengue con la separación u otra decisión si por el contrario lo sabe y tolera entonces se verá avergonzado por parte del gremio masculino ello sin embargo no adquiere ribetes tan drásticos como en el caso del sexo femenino dado que en el hombre la relación sexual reviste un papel subordinado y él resulta involucrado en muchas otras relaciones de la más diversa índole el honor femenino determina que no haya ningún concúbito extraconyugal pues sólo así el enemigo el hombre se verá obligado a la capitulación del matrimonio por ello todo concúbito extraconyugal en cuanto traición a favor del enemigo será castigado por el gremio femenino mediante el desprecio de las culpables y la expulsión del mismo gremio el honor masculino exige que no se cometa ningún adulterio ya que sólo así el enemigo la mujer se verá obligada por lo menos a respetar la capitulación obtenida el matrimonio por ello el que tolere a sabiendas el adulterio de su esposa se verá castigado con el desprecio del gremio capítulo 10 monogamia o poligamia la monogamia es contra natura ningún continente es sexualmente tan corrupto como europa a causa del matrimonio monogámico contra natura y contra la razón desde un punto de vista racional no se entiende por qué un hombre cuya esposa padece de una enfermedad crónica se quede estéril o con el correr de los años se vuelve muy vieja para él no pueda tomar una segunda esposa adjunta crea desequilibrio en la monogamia el hombre recibe demasiado en lo inmediato y muy poco en el largo plazo para la mujer es lo contrario proporciones engañosas al producir mujeres en cantidad casi proporcional a la de los hombres pero concederles la capacidad de engendrar y procurar placer al hombre tan solo durante la mitad de su tiempo la naturaleza ha trastornado desde un principio la relación entre los sexos la igualdad en la cantidad parece sugerir la monogamia sin embargo un hombre tan solo obtiene satisfacción de una mujer la mitad del tiempo de su capacidad de procrear por tanto debería tomar una segunda mujer cuando la primera se marchite no obstante para cada hombre solo se contempla exclusivamente una mujer lo que la mujer pierde en duración lo recupera en cantidad ella es capaz de satisfacer simultáneamente a dos o tres varones vigorosos sin deterioro en la monogamia ella emplea solo la mitad de sus capacidades y satisface solo la mitad de sus deseos poligamia obviamente no hay razón para discutir sobre la poligamia más bien hay que aceptarla como un hecho existente donde quiera quedando solo la tarea de reglamentarla de hecho donde están los verdaderos monógamos todos nosotros vivimos al menos por un cierto tiempo aunque normalmente siempre en la poligamia por tanto dado que todo varón necesita de varias hembras nada es más justo que permitirle o más bien imponerle tener muchas mujeres con ello también la mujer es reconducida a su condición correcta y natural de ser subordinado y la dama este monstruo de la civilización cristiano germánica con sus ridículas pretensiones de respeto y veneración se verá borrada de la faz de la tierra y tendríamos tan solo mujeres más no mujeres desgraciadas de las cuales Europa está hoy día repleta es benéfica para las mujeres para el sexo femenino considerado en su conjunto la poligamia es un verdadero beneficio y los mormones lo que le procura tantas conversiones a la secta de los mormones es la eliminación de la monogamia que resulta contraria a la naturaleza sin poligamia al no existir la institución de la poligamia los hombres resultan ser mujeriegos durante una mitad de su vida y cornudos durante la otra en consecuencia las mujeres se dividen en traicionadas o traidoras al que se case muy joven le tocará más tarde arrastrar tras de sí a una vieja al que se case muy tarde le tocarán primero enfermedades venerias y luego cuernos poligamia y suegras la poligamia ofrecería entre otras la ventaja de que el hombre no tendría una relación muy estrecha con sus suegros el terror a los cuales impide hoy innumerables matrimonios en pero se tendrían diez suegras en vez de una capítulo 11 los derechos de la mujer derechos e inteligencia cuando las leyes les concedieron a las mujeres los mismos derechos que a los hombres habrían tenido que concederles también una inteligencia masculina las mujeres y los curas a las mujeres como a los curas no hay que hacerles concesión alguna el derecho hereditario que la propiedad obtenida con dificultad a costa de grandes esfuerzos y trabajo pesado y permanente caiga luego en manos de mujeres que por su insensatez la dilapan en breve tiempo es un absurdo grande y frecuente que debería ser impedido limitando el derecho de las mujeres a la herencia opino que la mejor solución sería que las mujeres tanto viudas como hijas tengan el derecho de heredar tan solo una renta vitalicia asegurada mediante hipotecas y no bienes inmuebles o capital exceptuando aquellos casos en que no hubiera descendencia masculina el derecho sobre el patrimonio los que acumulan patrimonios son los hombres no las mujeres por lo tanto ellas no tienen derecho alguno a su posesión incondicional ni pueden ser autorizadas para administrarlo mujeres y tutores las mujeres siempre necesitarán un tutor por tanto en ningún caso deberían obtener la custodia de los hijos capítulo 12 el arte más antiguo las causas las causas de la prostitución son la necesidad frecuente de que el hombre se case tarde y la falta de inteligencia de las mujeres víctimas de la monogamia al contrario de lo que sucede en los pueblos poligámicos donde toda mujer encuentra quien la mantenga en los pueblos monogámicos el número de mujeres casadas es limitado quedando un remanente infinito de mujeres privadas de sustento en las clases altas estas vegetan como solteras inútiles mientras que en las clases bajas se ven obligadas a asumir trabajos duros inadecuados para ellas o se prostituyen cayendo en una vida triste y deshonrosa tan solo en londres hay unas 80 mil prostitutas no son ellas acaso verdaderas víctimas humanas sacrificadas en el altar de la monogamia doloroso pero necesario las prostitutas llevan una vida triste y afrentosa pero dadas las circunstancias son necesarias para satisfacer los requerimientos del sexo masculino y en tal calidad representan a una clase reconocida oficialmente con el propósito específico de proteger de los seductores a las mujeres privilegiadas por el destino que ya encontraron marido o que tienen derecho a poder encontrarlo capítulo 13 mujeres y cultura las mujeres y el arte con sobrada razón podríamos llamar al sexo femenino no tanto el bello sexo sino más bien el sexo no estético en realidad las mujeres carecen de verdadera comprensión y sensibilidad hacia la poesía y las artes figurativas y cuando aparentan tenerlas es en realidad sólo una monería al servicio de su coquetería a teatro razón tenían los griegos al no permitir según se dice la asistencia de mujeres a los espectáculos teatrales pues de esa forma se podía escuchar bien en nuestro tiempo podría añadirse o sustituirse el adagio taseat mulier in klesia que calle la mujer en la iglesia por taseat mulier in teatro que calle la mujer en el teatro y escribirlo en letras grandes sobre el telón mujeres filosofía y poesía la meta acostumbrada de la llamada carrera de los jóvenes de sexo masculino es tan solo aquella de convertirse en bestias de carga de una mujer para los mejores de ellos por lo general la esposa viene siendo tan solo un pecado de la juventud el tiempo libre que ellos ganan para sus mujeres trabajando duro todo el día es un bien que el filósofo requiere para sí el hombre casado lleva sobre sus hombros todo el peso de la vida el soltero tan solo la mitad el que se dedica a las musas debe hacer parte de este último grupo es fácil ver que casi todos los filósofos verdaderos permanecieron solteros descartes leibniz malebranch espinoza y kant entre muchos otros los filósofos antiguos no hacen parte de este grupo porque en aquel tiempo las mujeres mantenían una posición subordinada de sobra son conocidas las penurias de sócrates y aristóteles fue un maestro de la corte los grandes poetas por el contrario fueron todos casados e infelices Shakespeare en especial con doble par de cuernos en la mayoría de los casos los maridos son unos papagenos al revés así como a papajeno le sucedió que una vieja se le transformó con milagrosa rapidez en una joven a los hombres casados les pasa con igual rapidez que una joven se les transforme en vieja entre filósofos y poetas los que están casados por el solo hecho de estarlo despiertan la sospecha de buscar su propio interés no el bien de la ciencia y el arte el genio y la belleza el genio dura en los hombres tanto como la belleza en las mujeres es decir 15 años de 20 a los 35 cuando mucho las mujeres en realidad no pueden tener genio cuanto mucho llegan a tener talento las mujeres y sus obras las cabezas más dotadas entre todo el sexo femenino nunca lograron crear una única obra realmente grande genuina y original en las bellas artes y en general nunca fueron capaces de producir una obra perdurable las pocas y parciales excepciones no cambian los hechos el romanticismo el romanticismo es un producto del cristianismo religiosidad exaltada veneración fantástica a la mujer y sentido caballeresco dios la dama y la espada tales son las señas del romanticismo la inteligencia si no la hay no la hay ustedes son una masa de seductores víctimas inocentes que creen que cultivando el espíritu de las mujeres pueden elevarlas a su nivel nunca se han dado cuenta de que ellas desde que son reinas de su sociedad poseen a menudo espíritu a veces genio pero inteligencia nunca o si quieren la poca que poseen es a la inteligencia del hombre como el girasol flor de los jardines al sol el rey de la luz ni puede ser inculcada a veces sucede que las madres hacen estudiar a las hijas bellas artes idiomas etc para que de esa forma sean más atractivas a los hombres haciendo esto quieren ayudar al intelecto con medios artificiales tal como hacen cuando llega el caso con las caderas y los senos capítulo 14 mujeres y sociedad solidaridad femenina entre los hombres existe por naturaleza solo indiferencia entre las mujeres también por naturaleza existen amistad con solo encontrarse en la calle se miran unas a otras como huelfos y jibelinos la posición social de la mujer la falsa posición del sexo femenino cuyo síntoma más evidente es nuestra manera de tratar a las damas es un mal fundamental del estado social que desde su corazón extiende su influencia mortífera a todas partes la diferencia de clase mientras que el hombre por regla general se dirige con cierto respeto y humanidad incluso a aquellos de clase muy inferior la pose que una mujer rica asume frente a una mujer de condiciones inferiores a menos que esté a su servicio cuando le dirige la palabra es un espectáculo insoportable de observar esto sucede porque para la mujer toda diferencia de rango es mucho más precaria que para los hombres y puede ser modificada y cancelada mucho más rápidamente en efecto mientras nosotros sopesamos un sinnúmero de cosas para la mujer una sola cosa es determinante a cuál de los hombres le gustó las mujeres y el juramento las mujeres por la debilidad de su razón son menos aptas que los hombres para comprender los principios generales guardarlos en su mente y asumirlos luego como normas son casi siempre inferiores a los hombres en la virtud de la justicia y por ende también en la honestidad y en la escrupulidad por ello la justicia y la falsedad son sus culpas más comunes y la mentira su elemento peculiar el simple pensamiento de ver a las mujeres ejerciendo el oficio de un juez produce risa en cuanto a la justicia la honestidad y la escrupulosidad las mujeres son inferiores a los hombres en efecto a causa de su débil raciocinio todo lo que sea presente concreto y directamente real ejerce sobre sobre ellas un poder en contra del cual los pensamientos abstractos las máximas estables las decisiones firmes y en general todo lo que atañe al pasado y al futuro todo lo que está ausente y lejano muy raramente logra hacerse valer las mujeres son la ruina de la sociedad moderna ellas son las que mayormente contribuyeron a inocular en el mundo moderno de la lepra que lo corroe en conjunto las mujeres son y permanecen como las más radicales e incurables filisteas por ello dada la absurda legislación que les permite compartir la clase y el último de sus esposos ellas son las constantes instigadoras de las ambiciones no nobles del hombre y por tanto debido a la misma cualidad su predominio y su influencia determinantes son la ruina de la sociedad moderna las mujeres y la política en francia no habrá sido quizás la influencia de las mujeres que se fue acrecentando continuamente desde la época de luis octavo la responsable de la gradual decadencia de la corte y del gobierno que condujo a aquella primera revolución de donde derivó luego el resto de los trastornos la sabiduría de aristóteles aristóteles explica en su política libro segundo capítulo 9 las grandes desventajas que les trajo a los espartanos las tantas concesiones que hicieron a las mujeres que gozaban de herencia dote y mucha libertad y de cómo ello contribuyó a la decadencia de esparta capítulo 15 las damas y la caballerosidad las damas en el mundo occidental la mujer es decir la que llamamos dama se encuentra en una faus positión falsa posición porque esa mujer que para los antiguos era sexu secur sexo sumiso no está en posición de merecer nuestra estima y veneración de levantar la cabeza por encima del hombre y de tener los mismos derechos que éste las consecuencias de esta faus positión son evidentes por tanto sería deseable que también en Europa a este número dos del género humano se le asignara el lugar que le corresponde por naturaleza y que se pusiese freno a este exabrupto de las damas del cual no sólo se ríe todo Asia y del cual también se hubiera reído Grecia y Roma la abolición de estos absurdos traería consecuencias incalculablemente benéficas desde un punto de vista social civil y político la verdadera dama europea es un ser que no debería existir en absoluto por el contrario deberíamos tener amas de casa y jóvenes que esperen serlo y que por lo tanto fueran educadas no en la arrogancia sino en la vida de hogar y la sumisión la caballerosidad la caballerosidad como forma de vida social se se fundamenta en un entrevero de costumbres rudas y fatuas con sus ridículas fanfarronadas pedantemente elevadas a sistema con su degradante superstición y con una veneración hacia las mujeres dignas de los simios un residuo de la cual la galantería justamente correspondida con arrogancia por parte del sexo femenino se ha conservado hasta hoy dando pie a que los asiáticos se rían de los europeos como se habrían reído también los griegos en la época dorada del medio veo aquellas costumbres llegaron a ser un servicio formal y metódico prestado a las mujeres con hazañas heroicas impuestas mediante el curso de amor curso de amor con la ampulosa poesía de los trovadores y más hay que destacar sin embargo que estas payasadas que por lo demás tienen su lado intelectual entraron en vigor sobre todo en Francia mientras que entre los torpes y los materialistas alemanes la clase de los caballeros se distinguía por sus borracheras y sus saqueos las grandes jarras y los castillos para las rapiñas estaban a la orden del día en los países germánicos aunque en las cortes reinantes no faltaba desde luego uno que otro fatuo cantante de amor capítulo 16 que queda por conocer que hombres prefieren ellas la naturaleza ha destinado a los hombres jóvenes fuertes y bellos para asegurar la propagación del género humano a fin de que la descendencia no degenere tal es la voluntad de la naturaleza de la cual son expresión las pasiones de las mujeres esta ley es anterior a cualquier otra en antigüedad y fuerza por ello hay de aquel que permite que sus propios derechos e intereses cierren la vía a dicha ley a la primera oportunidad será aplastado sin piedad las mujeres prefieren a los hombres entre los 30 y los 35 años de edad y hasta los prefieren por encima de los adolescentes que sin duda representan la máxima belleza humana la razón es que no se guían por el gusto sino por el instinto que reconoce que en esta edad la facultad de procrear se encuentra en su punto más alto por lo general no se fijan mucho en la belleza en especial la de la cara es como si ellas asumieran solo para sí la tarea de traspasarla a los hijos la inteligencia no es importante la falta de inteligencia no es importante para las mujeres en cambio el exceso de inteligencia o incluso el genio al no ser normal podría tener un efecto desfavorable esta es a menudo la razón por la cual un hombre feo estúpido y tosco tiene más éxito con las mujeres que un oculto inteligente y fino ¿Qué moral seguir? La moral secreta nunca expresada más bien inconsciente pero innata de la mujer es esta para para nosotras es lícito engañar a quien crea haber obtenido un derecho sobre la especie sencillamente por habernos brindado un poco de cuidado a nosotras como individuos la calidad y el bien de la especie han sido confiados a nuestros cuidados mediante la generación venidera que nosotras originamos y deseamos administrarlas a conciencia las mujeres sin embargo no son para nada conscientes de aquel principio supremo y no tienen otra expresión para ello que su propia forma de actuar cuando se presenta la oportunidad en tal caso la conciencia las deja por lo general más en paz de lo que se puede suponer porque en el fondo más oscuro de su corazón están seguras de poder faltar a sus deberes hacia el individuo para poder cumplir mejor con sus deberes hacia la especie cuyos derechos son infinitamente mayores donde fueres haz lo que vieres en algunos países existe la mala costumbre de que las mujeres lleven fardo sobre su cabeza lo cual no deja de causar un efecto negativo sobre su cerebro hasta los otentotes en casi todos los pueblos de la tierra antiguos y modernos incluso los otentotes la propiedad pasa en herencia solo a la descendencia masculina tan solo en Europa esta costumbre fue abolida más no por la clase aristocrática viva el oriente tendríamos que añorar el oriente allí el hombre una vez había provisto techo y alimento para sus mujeres no tenía que ocuparse más de ellas podía ir a la guerra ejercitarse en las armas escuchar a los sabios evitando así aquel envilecimiento que pone a un hombre valiente a los pies de una tonta en fin era libre ya que muchas mujeres lo protegían de un único amor entre los límites de la razón solo infundiéndoles temor puede mantenerse a las mujeres dentro de los límites de la razón en el matrimonio es necesario mantenerlas dentro de estos límites ya que con ellas se comparte lo mejor que uno tiene así con ello se pierde en felicidad y amor lo que se gane en autoridad esperar al acecho la memoria es un ente caprichoso y bizarro comparable a una muchacha joven a veces se rehúsa de forma totalmente inesperada a dar lo que ha dado cientos de veces y luego cuando ya no pensamos más en ello nos lo trae por su propia iniciativa no imites a Petrarca no ha habido uno sino muchos Petrarcas que han tenido que arrastrar tras de sí toda su vida como una cadena como una bola de hierro atada al pie su sed de amor insatisfecha confiando sus suspiros a la soledad de los bosques si la pasión de Petrarca hubiese sido satisfecha su canto hubiera enmudecido desde entonces como el de los pájaros tan pronto desoban tampoco a Kant permíteme para aliviar un poco el discurso hacer una comparación jocosa y hasta frívola al comparar a Kant con su tendencia a mistificarse a sí mismo con un hombre que durante un baile de máscaras danza toda la noche con una mujer disfrazada y piensa haberla conquistado hasta que al final del baile la mujer se quita la máscara y resulta ser su esposa planificación de los nacimientos si se pudiera castrar a todos los bribones y encerrar en un convento a todas las tontas sin cerebro si se pudiera asignar a todo hombre de carácter noble un harén entero y proveer a las doncellas dotadas de ingenio e inteligencia verdaderos hombres pronto nacería una generación que eclipsaría la época de pericles rechazar los ofrecimientos ninguna mujer exceptuando a las prostitutas declaradas se ofrecerá de manera espontánea por más bella que sea una mujer no se arriesga un refus rechazo puesto que a menudo las enfermedades los malestares los compromisos y la quisquillosidad le quitan al hombre todo deseo y un refus sería un golpe mortal para su vanidad por el contrario tan pronto hayamos dado el primer paso tranquilizándolas frente a ese peligro quedaremos a la par y las encontraremos más accesibles vanidad de vanidades obtener los favores de una mujer muy bella solo mediante la propia personalidad es tal vez un placer mayor para la vanidad que para los sentidos por cuanto se tiene la certeza de que la propia personalidad es un equivalente de aquella persona apreciada admirada y divinizada sobre las demás también por esto el amor desdeñado es tan doloroso sobre todo si va unido a unos celos infundados el arte de tratar a las mujeres harto a schopenhauer si deseas agregar este libro a tu biblioteca escuchar el audiolibro sin interrupciones o el resumen para una mayor comprensión dejaremos los enlaces en la descripción gracias y nos vemos en la siguiente página chau Gracias.